¿Qué fue de la niña de Jurassic Park? Así luce Ariana Richards a 30 años del estreno. A propósito del estreno de la última película de los dinosaurios más famosos, te mostramos cómo luce la actriz que interpretó a Lex en 1993. Justo en la nostalgia, hace 3 décadas se estrenó la película de dinosaurios más exitosa de todos los tiempos, una franquicia creada por Steven que ha marcado generaciones hasta nuestros días. Y es a propósito del estreno de la última cinta Jurassic World Dominion y de la participación de algunos de los miembros originales que te queremos mostrar cómo se ve la actriz que hizo a Lex Murphy en Jurassic Park. Hace unas semanas se estrenó el que aparentemente será el último largometraje de esta franquicia, en la que ahora Chris Pat es el protagonista, pero en Dominion aparecen 3 actores de la saga original, justo para dar un cerrajo épico a la cinta prehistórica. ¿Qué fue Dariana Richards, Lex, de Jurassic Park? Más allá de que los 3 actores mencionados toman parte de la más reciente cinta de Parque Jurásico, una de las más notables ausencia en este tema nostálgico es la de Dariana Richards, quien en las primeras 2 películas dio vida al personaje de Lex Murphy, que es la nieta de John, el principal responsable del centro de atracciones con dinosaurios. Lex era una niña rubia, vegetariana y experta en informática, que ayudó a los sobrevivientes a escapar de la Isla Nublar, donde se había montado el parque con dinosaurios, como principal atractivo. En aquel momento, Ariana, con solo 13 años, cautivó a la audiencia con su interpretación. Al día de hoy, Ariana Richards tiene 42 años de edad y todavía se dedica a la actuación. Después de su participación en Jurassic Park, Ariana se graduó, obteniendo un grado en Bellas Artes y Drama, así como uno de sus reconocimientos especiales por su promedio. Así se ve Lex, de Jurassic Park 1, después del éxito de 1993. Center up, I'm me. There we go, now say hold. Hold. You're going to say, Blue, speak, and you're going to play your game. Okay. You ready? Here we go. One, two, three. Blue, speak. Round of applause for Blue and Ms. Ariana Richards. There we go. Make your life choices based on that. A little aggressive, just watch out. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Manuel Eduardo y gracias por todo. Nos vemos en la próxima con un video nuevo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.